Música Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal Soy Pach66 y estamos sin un nuevo vídeo de Pokémon Canto Adventures vs Love Bueno gente, pues vamos a hacer hoy la Torre Lavanda Lo de la madre de Kyubon, Marowak, todo el rollo Consiguiremos la Pokéflauta E iremos a capturar a Snorlax Y bueno, si me veis un poquito desanimado Es que bueno, acabamos de grabar el combate Vosotros lo estáis viendo al día siguiente Pero bueno, estoy un poco choco porque acabo de sumar 4 muertes en nada Y se me acaba de distanciar Dogger un montón Y veo el bloque bastante negro Así que si me veis un poco choco es por eso, vale Bueno gente, pues nada, vamos a intentar no perder vidas en el juego E intentar jugar mejor contra Dogger Porque si estoy jugando, a ver, yo ya no soy muy pro en combates de singles Pero es que aún así Estoy jugando muy mal Bueno, por lo menos este combate lo jugué fatal para mi gusto El Dogger dice que no, pero bueno Yo para mi gusto lo jugué muy mal Yo pienso que no, pero vamos, ya lo veré cuando lo suba Una pregunta importante ¿Qué vamos a hacer con Snorri? ¿Qué? El primero que llegue Claro, lo capturé antes que se lo quede O si quieres lo echamos a suertes, como quieras Vale, así que voy a intentar no trolear mucho a Dogger O intentarlo porque yo creo que el karma me está volviendo de vuelta Eso, tanto Voy a intentar jugar calmado, tranquilo, sin meterme con Dogger Y nada Claro, es que si no fuera por los combates iría ganando yo Y fue mi idea poner los combates con dos muertes, eh ¿Tienes Roque ahí, no? Bueno, el combate contra Marwak lo hay siempre ¿Pasí? ¿No estarás usando el Turbo, no? Eh, yo no ¿Tú? ¿No querrás sumarte otra muerte, no? ¿Tú estás usando el Turbo? No Buah, yo estoy muy abajo aún, eh ¿Tú dónde estás? ¿Qué mentira? Seguro está allá arriba aprendiendo Martín Roque, seguro ¿Qué dices? Pero, ¿hay combate contra Team Rocket arriba? Se me ha dicho tú, ¿no? No, dije que a lo mejor, que no lo sé Yo he recordado del Let's Go que sí había, lo que sí hay aquí Es que yo no me acuerdo, es que tengo una memoria de mierda, tío Eh... Ya verá, ya verá la que está formando, cabrón, ya verá ¿De qué? Vale, yo te voy a decir que estoy mirando con Marwak Dogger, ¿tú te crees que como estoy de ánimos después de sumarme cuatro muertes en tres capítulos Pues con más razón Puedes tener ganas de trolear o de tal Pues con más razón, tienes que ir a hierro ¿Tú ya estás con Marwak? Yo sí con Marwak ya Pues yo aún no peleo con Marwak, eh ¿A qué nivel está? Vale, voy ahora contra Marwak Uh, como va el sprite de Marwak, ¿no? Sí, sí que hay Team Rocket Está guapo, eh ¿Hay Team Rocket? Sí Joder, pues verás, eh A ver si no están muy... Muy leveleados, tío Eh, acabo de ganar a Marwak Que me hizo Hueso Gomerang y casi me revienta, la verdad, eh Seguro que es mentira Pero... Joder, no te fías nunca de mí, tío Ya me estoy empezando a enfadar, eh Tienes que confiar Tienes que confiar un poco en... Vale, yo estoy contra el del Krabi Tú ya estás con el señor que te da la mierda, la flauta No, no, estoy también con ese todavía Y ahora pregunta Cuando... Porque vas a acabar antes que yo ¿Me vas a esperar o vas a ir a por Snorlax? Eh... Esperarte para... Para empezar juntos la carrera por Snorlax Y que lo capture antes se lo queda ¿Qué vas a hacer? Hombre, si tú me esperas a mí... Yo te espero que... Es que yo voy más retrasado que tú Vas tú por delante mía Por eso... Si alguien espera tienes que ser tú Eh... Sí, no, yo lo digo por si tú Porque yo no estoy en tu juego Por si tú estás más de la manera que yo Tú seguro que ya estás hablando Tú seguro que ya estás hablando con el señor Fuggy, ¿no? No, estoy con el tercero, con el último todavía Creando Entonces yo te espero Si tú quieres, hacemos el trato que te espero Te espero al lado de Snorlax Y cuando digamos ya Hacemos... A ver qué lo capturan ¿Quiere eso? O sea, tú me das tu palabra de que me esperas Sí Ahora, si tú eres un guarro Y no esperas a mí Vas a quedar como un guarro Pero es que yo voy por detrás tuya Sí, pero puedes ir por delante ¿Cuándo? ¿Sabes? Puedes decirme que vas por detrás Y ya Paznola corriendo Así que yo te espero y quieres ¿Tú con quién estás luchando ahora? Con el último Ah, yo estoy con el segundo Lo acabo de ganar Ahora, como estoy esperando Te diga Vamos a capturarnos Porque no me gana cuanto Lo tenemos, ¿eh? A ver, si yo hiciera eso Que no lo voy a hacer, obviamente Porque no soy como tú Pero Tienes todo el guarro Menos de Charmander Todos los capítulos tienen todo el guarro Ni todas mis guerrerías Se comparan a una tuya De De la de Charmander, ¿eh? Uy, que no Ni Ni todas juntas, ¿eh? Uy, que no Es que tengo unas ganas de A ver quién captura antes a Snorlax Tío, va a estar guapo, ¿eh? Los dos nerviosos Lanzándole Pokeballs Por eso Me gusta la idea De que este capítulo Sea en plan La carrera por Snorlax Claro Pero a ver Ahí tu no era un guarro Y hace Iba corriendo Que no El Fuji te da una bola luminosa, tío ¿En serio? Joder, evoluciona el Raichu Ya, me cago en todo, tío Tío, cabrón Pero no me seas guarro Y espérame Sí, de hecho te voy a esperar Vale Eso espero ¿Tú por dónde vas, Kiyo? Nah, ya estoy hablando con Con Fuji Kiyo, qué putada Lo de la bola luminosa, tío No, más para mí, tío Que evolucione Raichu hace nada Nah, entonces Tampoco es que Sí, pero, tío Ya, pero Es de papel, tío En verdad Sí, pero aquí En un random lock Es una mierda Pero aquí que Es lock normal Si cuando te entierras No lo vas a sacar Vale, vamos Yo estoy ¿Ya estás allí? O sea, estoy para ir ya Ya me dio todo Yo estoy ya para En el puente ya Para bajar ¿Cómo estás en el puente para bajar? Si hay que pasar a Snorla O sea, para entrar ya O sea Para salir de De la banda estoy Justo, ¿sabes? Yo quiero irme enfrente a Snorla ahora mismo Ah, vale, vale Pensé que aún estabas en la banda No, no, no Que me he ido curada En Azulona Ah, vale No, pensé que Vale Pues voy a bajar ya Estoy bajando ya Estoy esperando, ¿eh? Aquí, ¿eh? Si, yo estoy bajando ya Que te ríes No estarás capturándolo Que no Tío, tú Míralo tal Es que no me fío Una mierda de ti Que no, Pashi Que no Vamos Aquí estoy Mote para Snorlax El último fue Sebas Este es para... Pues te jodes porque lo capturé hace 5 minutos Que no ¿En serio? Ah, sí Yo era coña Estoy enfrente de Snorla todavía, ¿eh? Yo también, tío Yo también Que haya en serio, ¿sí o no? Que no, que no lo capturé Venga, vamos Venga, estoy dándole Ahí le hablo ¿Quieres usar Pokéflauta? Una, dos Va Venga Está sonando la Pokéflauta Que estará al veintipico, treinta, ¿no? Me imagino Treinta espero, por Dios Vale, yo me la juego Yo le lanzo ya a Superbolas, ¿eh? Vale Vamos Ah Se me sale, tío Es que me ha costado mucho atraparlo Sí, sí, sí ¡Vamos! Atrapado A la primera, loco ¡Chío! ¿En serio? Sí, sí, sí Joder Qué suerte, tío Vamos, estaba yo mirando a los Pokémon girando yo ¿En serio? ¡Chos! Vale, pues mote para Snorlax El último que hicimos fue Sebas Quiero recordar Si no, ya lo cambiaré Este es para Fernando Qué putada, tío Buah, ni yo me lo creo, ¿eh? Menos mal que yo lo tengo en el PC, ya Capaz eres, cabrón Menos mal que lo capturé antes, tío Menos mal A ver, ya lo he capturado yo Dile la verdad, ¿lo tienes o no? Sí ¿Puedo usarlo, no, cabrón? Sí, sí, no Lo voy a usar yo No, no lo tienes, mentiroso Vale A ver, dime la verdad Porque si no, no lo puedo coger Joder, te estoy diciendo la verdad, tío No, no A ver, ¿tú qué crees que hice? ¿Que lo capturé o no? Solo tengo que esperar a que termine el capítulo Y ya veo si lo tengo yo antes que tú o no, pero A ver, bueno No, 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 es que No te voy a decir nada Ah, bueno, vale Yo te he dicho la verdad Lo he capturado Vale, mira En este capítulo no lo usamos ninguno, ¿vale? Y quiero que esperes hasta ver Hasta ver el capítulo subido A ver que lo capturó antes A ver, tú me crees Tú me crees Tan retorcido Como para hacer eso A ver, tú me has dado tu palabra De que De que vamos a esperar Pues yo te he esperado Yo cumplido Yo tengo que coger tranquila No Tú mira el vídeo Yo no te dije Que te doy mi palabra Yo te pedí tu palabra Pero no te dije Que yo te daba mi palabra, ¿eh? Ah, bueno, bueno Así que a lo mejor Lo pude haber Si tú ya lo has capturado Pues ya ahí no puedo hacer yo nada Yo te digo que lo he capturado En el momento que te lo dices Es cuando lo he capturado Vale, ya tengo la super caña Vale, ¿a dónde vamos ahora entonces? Bueno, gente Vamos a aprovechar Mientras Doggy estaréis luchando Vamos a capturar con la super caña Que la acabamos de conseguir En la ruta 12 Nada, no pican Nada, venga Vamos para Vamos para Fucsia Llegaremos a Fucsia en este capítulo Y bueno, capturaremos por ahí Y ya lo dejamos Vale, voy a capturar en ruta 12 Chicos Primer Pokémon de ruta Ah 15 Ahí 12, 13, 14, 15 Si Nada, me salió Pinsir 1, 2 Me lo voy a jugar el segundo A ver, el segundo Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta que es Venomoth El que me salió a mí de segundo Venomoth 2, 3 Vale, he capturado Vale, se lleva el nombre de Andrade Este Venomoth Por cierto, el mote de Snorlax fue Andre Que no lo dije Si, ruta 13 Vale, voy a capturar aquí A ver si me sale un Pokémon bueno No, un Venomoth Vale, chicos Primer Pokémon de ruta Que es Uh Mawile Mawile Pero no hay tipo Ada aquí, tío Porque el señorito no quería ir por el camino de bici Quería ir por la ruta más coñazo Es que está partiendo la polla Que no estoy viendo Que no te rías, puto Que estoy cruzando ¿Qué dices, tío? Que yo no me río de ti No soy como tú No, dice Que en el combate contra el Venusur Cada vez que me pasaba algo Se te veía a ti riéndote como un perro ahí Como un sarnoso Jejeje Te rías así como un sarnoso Vamos Uh ¿Salió? Forre 3 ¿En serio? Sí Es bueno Uf ¿Y también puede explotar? A ver Para nuestros combates Toca huevos, eh Pero también puede explotar Nah, no creo A ver, no creo Forre 3 no es tanto No, no es tanto explosión Es más Pineco, tío Es el meme de Pineco Ya verás Que va Ya verás que no Jorge Jorge González, vale A ver, está En rojo y paralizado Como no te captures Maguay Es que huyo, tío Venga, una Vamos a ver, tío Venga, Maguay Por favor, tío Que tampoco eres aquí, Groudon Joder Estoy flipando, eh El primo de Arcewe Verás que lo capturo Con Pokeballs Nada, la voy a huir Vale Primer Pokemon de Urtania ¿Por qué es? Por favor, Maguay, tío Dos Tres Por fin, tío Me cago en su puta madre, macho Bueno Capturamos a Maguay Después de 44 Ultra Ball Digo, Super Ball Y 44 Pokeballs Y se lleva el mote de ¡Juandi! ¡Hombre! El gran Juan Diego Bueno, pues Juan Di se lleva el mote de Este Maguay Que bueno Al no tener tipo Hada Bueno, el tipo Acero es físico también En esta generación Así que Puede ser utilizable Sobre todo para Koga Pues Mote para Ludicolo Que El último ha sido Jorge Fernández Jorge González, perdón Se lo lleva Sergio ¿Sí? Vale, yo estoy Vale, pues lo dejamos por aquí Hay aquí una casa Voy a mirar qué es Mierda, me veo el motorista Hay una casa No sé qué es Al final, cabrón A lo mejor es algo nuevo ¿Sabes? Que pusieron A ver Y envenena No, ya verá, ya verá Confierdas bien este combate Por mi culpa Vale, esto es Bosque misterioso Entrada Peligro El nivel de los Pokémon aquí es muy alto Solamente los más experimentados Pueden entrar ¿Qué cojones? Creo que debería Laer el... Vale, no podemos entrar aún No nos deja entrar aún Puedes entrar Pero te la juegues No, no, no No te deja No te deja Pues nada, gente Vamos a ir dejándolo por aquí Mañana hacemos las rutas estas Que nos quedan por aquí Llegamos a Fucsia Y a lo mejor hacemos ya Lo de la zona safari ¿O qué, Dog? Sí, yo creo que mañana podemos hacer eso Entre esta ruta Y hacia la zona safari Y ya dejamos Para el siguiente gimnasio Pues nada más, gente Como siempre Si habéis llegado hasta aquí Dejad un pedazo de like En la descripción Y sin más Nos vemos en el siguiente ¡Chao!